En Cualesmas seguimos cantando este canto de reconciliación con el hermano. Venir a buscar a Cristo es gozar de pleno amor. No puedo hacerlo en mi alma cuando yo tenga rencor. Si triste quedó alguno y sé su falta de amor, vaya y le traigan conmigo. Sin él no me quiere Dios. He creído, creído a ti y hasta tu altar he llegado. Y al encontrarme contigo, algo me has preguntado. ¿Cómo se encuentra tu vida y la amistad con tu hermano? Si con él no te hallas bien, anda, vete y ve a buscarlo. Cuando con él tengas paz, ven aquí junto a mi lado. Entonces sí te recibo, porque yo vivo en tu hermano. Aquel que nos desagrada, es costumbre abandonar. Busco tan solo al amigo, los otros suelo dejar. Es el que tanto molesta, y de él yo nada sé. Dios lo ha puesto en mi camino. Sin él no me salvaré. Sin él no me salvaré. He creído que he ido a ti. Y hasta tu altar he llegado. Y al encontrarme contigo, algo me has preguntado. ¿Cómo se encuentra tu vida y la amistad con tu hermano? Si con él no te hallas bien, anda, vete y ve a buscarlo Cuando con él tengas paz, ven aquí junto a mi lado Entonces sí te recibo, porque yo vivo en tu hermano Entonces sí te recibo, porque yo vivo en tu hermano ¡Gloria a Dios! ¡Besicos!